Te quería preguntar ahora de Europa. En mayo están las elecciones y Europa está bastante con gobiernos que están demostrando, decimos también, o creando bastante incertidumbre. O por temas de presupuesto. España, por ejemplo, en este momento todavía no tiene un presupuesto aprobado. Italia, por el presupuesto que quería presentar, luego se aprobó con una bacada de gastos y tal. Con lo que está pasando, lo has dicho tú, de la Merkel, que en Alemania está empezando a preparar las maletas. Y en Francia, que tenía que ser el país que en cualquier manera daba más estabilidad a la Europa, a una Europa más fuerte, ¿no? Porque Macron en este momento es bastante en dificultad con lo que está pasando con los chalecos amarillos y tal. ¿Cuál es, de vuestra parte, como que leéis, miráis mucho a la evolución también política, porque tiene impacto? ¿Cómo pensáis que va a desarrollarse el tema europeo en los próximos meses? Es un tema muy curioso porque nosotros los europeos nos vemos muy distintos los unos de los otros y hablamos de que los italianos están haciendo esto, los otros están haciendo esto. Cuando sales de Europa, ven Europa como un único ente. Es un tema muy curioso, ¿no? Y entonces, la realidad es que hay muchos puntos en común. Y sí que estamos yendo hacia una apertura de política fiscal que va a permitir inversión, que va a permitir infraestructuras, creación de empleo, un ciclo largo. Pero no es muy distinto de lo que venimos haciendo en los últimos 10 años. Es decir, España nunca ha cumplido sus objetivos de déficit. Claro, por eso digo, al final... Y da igual el gobierno que tengas, ninguno lo cumple. Incluso Italia, tampoco Francia, es uno que ha sido yo creo que el más desastroso de los ejemplos. Claro, ha tenido muchas excepciones desde su presupuesto. Sí, sí, sí. Y entonces, ahora la diferencia es que no solo no cumplimos, sino que encima pedimos poder llegar al límite ya directamente. Entonces, yo creo que de momento, pues vamos a pasar por un periodo transitorio en el que los bancos centrales se van retirando y los gobiernos empiezan a gobernar. Pues que hasta ahora no tenían necesidad de hacer nada, porque hiciesen lo que hiciesen, la tendencia sería a mejorar gracias a esas inyecciones de liquidez que da bien el sistema. Habrá posicionamientos, algunos los llamaremos de izquierdas, otros los llamaremos de derechas, en función de si son más orientados al gasto social o al gasto en infraestructuras, o si son más o menos conservadores en cuanto al cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda europeos. Pero lo que se ve es que claramente, de espacio, aunque de espacio, estamos yendo a una Europa con menor deuda, menor déficit y cada vez más cohesionada. Bueno, digamos que no solo es un espacio para el inversor, es un espacio para las personas que viven en él. Y cada vez vemos más una tendencia, una percepción desde fuera de Europa, como que Europa es una especie de paraíso donde se vive muy bien. Que además lo es. Lo es, lo es, donde el individuo se siente socialmente protegido, que las cosas no crecen, pero bueno, se come bien, hay sitios muy bonitos. Digamos que no es una cuestión de que acabe siendo un parque temático, ni mucho menos, pero sí un espacio donde hay una apreciación de un estilo de vida europeo que no se produce ni en Estados Unidos, ni en los países emergentes, ni en el mundo. Pensamos a la seguridad, al welfare, no existe en ningún otro país. El estado de bienestar pues tendrá que ir a menos, pero aún así es más allá de lo que hay en otros lugares del mundo.